Enderézate, es hora de comer. No tenías que traerla, yo podía ir a la mesa. No, hasta que te sientas mejor. Te serviré la comida en la cama y te la daré con mis manos. No exageres, no somos niños. ¿Por qué dices eso? Solo estoy ayudándote. Dame la bandeja. ¿Qué tal está? Está buena. Buen provecho. No puedo creer que esté aquí contigo. Tenía tanto miedo, Mustafa. Pensé que nunca saldría de esa basura, que me llevarían muy lejos de todo. Pero tú me salvaste en mi peor momento. Nadie había hecho algo así por mí nunca. No sabes cuánto te lo agradezco. Ahora les debes mucho a los Yasaran. Yo no les debo nada a ellos. Ni con todo su dinero podrían pagármelo. Ni con todo su dinero. Ni con todo suetty. Ni con todo su dinero. Gracias. Y lo vi hoy en la oficina. La señora Lehman está muy triste. Pobrecita. ¿Qué pasó con Bural en el verano? ¿Qué dices? Estás moviendo los ojos igual que tu mamá. Es que no entiendo qué quieres decir. Las escuché conversando. La señora Lehman dijo que Bural no pudo hacer su maestría. Decía cosas como esa noche, lo que sucedió. La maldita noche en que todo sucedió. No tengo idea de qué estás hablando. No pasó nada de eso con Bural. Tu mamá dijo que fue porque terminó con Zeynep. Pero no estoy segura. Hay algo más. Tú también lo sabes y no quieres decirme. Ya empezaste otra vez, Meltem. Entonces, ¿por qué abandonó la maestría? Ganó una beca, pero no fue. ¿Por qué? Tú sabes, cuando terminó con Zeynep se volvió un alcohólico. Es un tema complicado. Creo que hay algo más. Gaye. Hola, prima. Estamos fuera. Selim irá a trabajar cuando termine su desayuno. Cuéntame, ¿todo va bien? Claro que asistiré. Dice que la tapa del libro es increíble. Qué bien. ¿Cuándo vuelves a Estambul? Genial. Claro que iremos. Mi madre también irá. Él también te manda saludos. Envíame una copia del libro. Besas, nos vemos. Mi amor, me tengo que ir. Voy a llegar tarde a la oficina. Mi prima viene. Ay, ¿qué día llega? El día siete. ¿Por qué no terminaste tu desayuno, cariño? No quiero más. Ya debo irme. Nos vemos, cariño. Eventualmente averiguaré lo de Buran. Un hombre no le ocultaría algo a su esposa. Me lo dirías, ¿verdad? Selim, ¿me escuchaste? No hay nada más que pueda decirte. Ven, ven. Por favor, miren a la cámara. No se muevan. Ya fue suficiente, muchachos. Muchas gracias. Hagamos una pausa. Gracias. Les agradezco. Muchas gracias por venir el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo. Pasen por aquí. Qué difícil es esto. Ahora eres toda una celebridad. ¿Dónde te sientes, Calle? Me da lo mismo, mamá. Estoy agotada. Aún veo los flashes, pero es muy emocionante. Sí, así es. Ya se acostumbrará. Ella se lo merece. Señor. Es para ti. No, no. Solo quiero un refresco. Supongo que es bueno el libro, ya que llamó tanto la atención. Sí, yo estoy muy feliz. Teléfono, Meltem. Qué refrescante. Ah, Selim. Salúdalo de mi parte. ¿Señorita Gallé? Señor, sí. La felicito por su libro. Cariño, estamos celebrando. ¿Dónde estás? Meltem, no voy a poder ir. La reunión se alargó. Ay, pero ¿por qué? Por favor, cariño, discúlpame. Nos encontraremos en casa esta noche. No puedo hacer nada. Tus padres están allá, ¿verdad? Aquí están. Mándales saludos de mi parte. Está bien. Adiós, amor. Están celebrando el libro de Gallé. Esas son buenas noticias. ¿Es el lugar donde está la editorial? No. La editorial organizó una recepción muy elegante. ¿Por qué no estamos ahí? Todos están allá, papá. Qué bien. ¿A qué te refieres con todos? El señor Turaner, Gallé. Por favor, ustedes no se atrevan a aparecer por allá. No quiero más escándalos. Pero yo no soy el rey de los escándalos, tío. Mírame. Ey, ey, no empiecen de nuevo. Trato de arreglar sus problemas y ustedes siguen fastidiándome. Continuaremos por la mañana. ¿Mustafa? Qué bueno verte de regreso. Gracias. ¿Mustafa? ¿Por qué volviste a trabajar tan rápido, eh? Ya estoy bien. ¿Puedes tomarte otros diez días más, hijo? ¿Acaso el doctor dijo que podías volver? No, estoy bien. Estuve fuera un par de días, pero... como me sentí mejor, pensé que podría volver a trabajar. ¿Tienes alguna molestia o algo? No, ya me siento bien. Vamos. Déjame ofrecerte un café. Conversemos. Gracias, tal vez después. Tengo que hacer un par de cosas. Como gustes. Gracias, señor. Nos vemos. Nos vemos. ¿Podemos hablar un segundo? Seguro. ¿Qué pasó? Erdogan dice que Mustafa le obedecerá. Quería agradecerte la ayuda que me diste. De nada. Toma asiento. Así estoy bien. Me alegro que estés mejor ahora. No me gusta deberle cosas a la gente. De alguna forma te pagaré ese favor. No hay problema mientras no olvides que te deseo lo mejor. No lo olvidaré. No olvidaré lo que hiciste. No olvido lo que está bien y lo que está mal. Solo quería decirte eso para que no lo olvides. Mustafa, hay algo más. Para demostrarte que tengo buenas intenciones, te voy a decir algo. Tengo algo que te pertenece. Tu arma. Pensé que el señor Rezat la tenía. Ahora la tengo yo. Y la mantendré como garantía de nuestra relación. Así que está en mejores manos que las de Rezat ya se harán. Supongo que lo sabes, no debo decírtelo. Y otra cosa, no se lo digas a nadie. Se fue. ¿De qué hablaron? ¿Cómo voy a saberlo? Déjalo. ¿Para qué quieres saberlo? No es necesario. ¿Qué importa? Eh... ¿Cuándo volverá Ismael del exilio? No lo llames exilio. Es una misión especial. Ah. Erdogan e Ismael saben que esto es su exilio. Últimamente han estado secreteando. No te preocupes por Ismael. Él necesita este trabajo. Si... Si hizo algo para Erdogan, probablemente le pagó por eso. Así que no necesita ese trabajo que le diste. Y... No se va de aquí para mantener la conexión. Quiere conseguir más dinero. Erdogan es más poderoso ahora. ¿Lo es? Los lightλιos. Ya, ¡guien! Ah, espero! Que alguien vayan a congan videos en casa. Sí. No se va de aquí ¡Los manos tienen!